¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a una nueva entrevista en U-House. Hoy nos acompaña Fernando Gutiérrez, representante de ventas de la empresa Kramer para aquí, para México. Kramer es una empresa que maneja todo lo que es equipo tecnológico de audio y video. Entonces, no queda más que presentarlo. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Juan Pablo, buen día. Gracias, muchas gracias por la entrevista. Pues bueno, mi nombre es Fernando Gutiérrez, como me habías comentado. Soy representante de ventas en Kramer, ya llevo cerca de cuatro años, un poco más de cuatro años en la empresa laborando. Entonces, la intención es dar a conocer un poco más sobre las familias de Kramer. Muchas gracias. Perfecto. A ver, platícame Fernando acerca de Kramer. Kramer, empresa israelí, si mal no recuerdo. Y a ver, platícanos un poquito de ella. Ok. Kramer Electrónicos es una empresa de origen israelí, la cual lleva en el mercado cerca de 40 años. Aquí en México, cerca de 13 años. Y bueno, prácticamente lo que nosotros nos dedicamos es fabricar interfaces de audio y video profesional. Actualmente lo que nosotros estamos enfocándonos ya es hacer un poco más de soluciones, no tanto producto, no tanto vender cajas, sino simplemente vender la solución. Entonces, Kramer Electrónicos se dedica más que nada a darte la solución sobre alguna problemática, alguna respuesta que tú tengas para la solución en tu empresa, en tu negocio o inclusive ya en tu residencia. Perfecto. Estamos hablando que Kramer maneja lo que es hardware, lo que es software y ya soluciones sobre la nube, ¿correcto? Es correcto. Perfecto. A ver, Fernando, pues vamos entrando en materia. Platícame soluciones que tiene Kramer para empresa o negocio. ¿Qué tipo de soluciones podemos encontrar en Kramer? Ok. En tipo de, para tipo de negocio, es nuestra, nuestras soluciones más variadas. Tenemos desde soluciones tanto alámbricas como soluciones a cajas de mesa, que son cajas de servicio, como le llaman comúnmente, inclusive soluciones inalámbricas. En soluciones inalámbricas es donde más del puntamos con nuestra solución o nuestra familia de vía, que son equipos de presentación totalmente inalámbricos, los cuales te permiten hacer una, una interactividad entre los usuarios o entre las, las salas de junta y que estén presentando de forma totalmente inalámbrica hacia las pantallas principales. Tenemos también las soluciones que le llamamos KR. Estas familias de KR se manejan entre dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil. La diferencia entre cada una de ellas es el tipo de solución y los tipos de equipos que van de acuerdo a tus necesidades. ¿De qué se conforman estas soluciones o estas familias KR? Son equipos variados que pueden entrar desde un sistema de colaboración inalámbrica como es el vía, una caja de servicios como son los T-Buses, que es nuestra línea, e inclusive matriciales o selectores de vídeo que van en conjunto en una sola sala. Y te incluimos también la parte de cableado, cableado de red, cableado de vídeo, para que tu sala esté completamente adecuada para tu solución o para tu necesidad. Y también en algunos casos también manejamos este altavoces, ya sea plafón o a pared. Otra de las familias que también tenemos es por separado la parte de audio. A lo mejor ahí no estamos tan, no somos tan conocidos, pero si manejamos nuestra línea de audio, la cual es bastante buena, pueden checarlo directamente en nuestra página, cremeormexico.com, y también manejamos la parte de, por separado, como selectores, matrices, distribuidores, switchers, automáticos, e inclusive también la domótica, que es el control de sistemas de sistemas electrónicos a través de algún puerto de control, como son RC232 y R. Entonces, si tú quieres automatizar tu sala, ya sea bajar persianas eléctricas, bajar proyector, encender pantallas, encender luces, también nosotros lo podemos hacer sin ningún problema. Perfecto. Entonces, entramos desde la conectividad, ya sea física, en mesa o inalámbrica, por el vía, hacemos toda la transmisión de audio y de vídeo, hacemos toda la compresión o el ajuste para que se vaya a la pantalla, tenemos todo el cableado necesario, y aparte tenemos audio por medio de altavoces y control, ¿cierto? Es correcto, es correcto. Entonces, de acuerdo a lo que, a la necesidad del cliente, es nosotros lo que le podemos ofrecer, abarcamos todo este tipo de soluciones sin mayor problema. Y ya si nos queremos ver un poco más, más grandes, podemos también manejar el tema de audio y vídeo por IP. Inclusive, tuvimos un caso de éxito con la gente de Conagua, en la cual pudimos transmitir el audio y el vídeo que ellos estaban realizando en una de sus oficinas a otra de sus oficinas cerca de 20 kilómetros de distancia. Entonces, ahí te eliminas la distancia totalmente y la solución es bastante funcional. Ok, prácticamente es convertirlo a IP para hacer la transmisión, lo decodificamos y lo volvemos a transmitir. Es correcto. Perfecto. Ok, Fernando, a ver, ahora pláticame soluciones para escuelas, para universidades, para centros educativos, ¿qué es lo que tiene Cramer en este tipo de soluciones? Ok, para centros, bueno, para escuelas lo que más nuestra estrella se podría decir es el VIA nuevamente. Pero dentro de la familia VIA tenemos varios equipos los cuales son dedicados de acuerdo a las necesidades del cliente. En el sector educativo manejamos lo que es el VIA Campus. El VIA Campus es de igual forma un equipo de colaboración inalámbrica que te permite estar proyectando la redundancia de forma inalámbrica, pero además este equipo cuenta con un sistema de evaluación por medio de ficheros. Me explico. Este equipo cuenta con un sistema en el cual les podemos enviar a los usuarios que están conectados dentro de nuestro VIA un examen, un poll, como le llaman. Entonces los maestros pueden estar utilizando esta herramienta para hacer evaluaciones en tiempo real y conforme van los alumnos contestando les va llegando la propuesta al maestro. Entonces se puede decir como que es un examen virtual. Otra de las soluciones que estamos realizando bastante es la parte de conectividad por IP. Como te había comentado, más que nada ahorita por el tema de la pandemia, muchas escuelas están tratando de hacer un streaming para que los alumnos estén desde su casa y no haya aglomeraciones. Entonces entra también esta solución de equipos de transmisión de audio y video por IP. Dentro de esas soluciones también la línea VIA cuenta para hacer las transmisiones vía streaming o inclusive inyectarle algún video adicional en algún modelo del VIA para poder hacer también un en vivo, un video en vivo donde el profesor, por ejemplo, esté dando la clase y los alumnos lo estén siguiendo a través de alguna aplicación de terceros, ya no sé, o el que sea. Entonces tenemos esta facilidad también. Perfecto. Entonces para esta nueva normalidad que estamos trabajando, el VIA es una muy buena opción, el VIA Go en sus diferentes presentaciones. Es correcto. Y más que nada, bueno, y también la parte de automótica, también la parte del control también entraría porque es automatizado y más que nada porque mucha gente actualmente nos hemos enfrentado en el mercado recientemente que ya los usuarios ya no quieren tocar algún control o tocar algún panel o alguna tableta por el tema del contagio. Entonces todos lo quieren hacer a través de alguna nube o todo lo quieren hacer a través de algún control de voz o algo por el estilo. Entonces nosotros también lo podemos hacer de esa forma. Y bueno, más que nada el tema de conexión inalámbrica funciona muy bien y más que nada en escuelas por este tema de evitar que haya un múltiple contacto sobre una sola superficie. Claro. Perfecto, Fernando. A ver, platícanos, Cramer, en base a esta nueva normalidad que viene, cuáles son los retos a los que se enfrenta, cuáles son las soluciones que está proponiendo para esta nueva normalidad, como dices, tratando de tener la menor interacción posible. Más que nada nos estamos enfocando en levantar mucho el tema del inalámbrico, el tema de soluciones de control sobre la nube para evitar este problema. Y hemos recibido bastantes respuestas positivas sobre esto. Hay algunos usuarios que todavía prefieren el tema alámbrico, pero esa es la intención, el dar este tipo de impulso sobre estas soluciones. E inclusive cada mes estamos realizando algunos cursos o algunos webinars en línea donde podemos entender este tipo de soluciones y cómo lo pueden estar trabajando de alguna manera a nivel residencial, educativo o corporativo. Entonces, de igual forma, los cursos los pueden entrar a la página y pueden ver cuáles son los siguientes cursos que se van a dar para que tengan una idea y nos puedan acompañar y darse la oportunidad de conocer nuestros productos. Perfecto. Muchísimas gracias, Fernando. Cabe mencionar que la línea de Cramer es también vendida por nosotros, por Viewhouse. A nosotros pueden encontrar todos los productos y soluciones de Cramer. Cualquier cosa que necesiten, estamos a sus órdenes. ¿Algo más que quieras agregar, Fernando? No, pues muchas gracias por la entrevista y pues esperemos que nos puedan visitar y acercar a nuestra marca a través de ustedes. Perfecto. Regálanos otra vez la página web de Cramer México. Claro que sí, es www.cramermexico.com. Ahí pueden encontrar el catálogo de nuestros productos. Viene distribuido por familias o incluso ya para algunas personas más apegadas a la tecnología, contamos con una aplicación tanto en sistema operativo para iOS o como para Android que se llama Cramer Catalog y pueden descargar la aplicación. Es bastante intuitiva y pueden revisar también los productos a través de esta aplicación. Perfecto. Redes sociales de Cramer, Fernando. De igual forma, Cramer Electrónicos nos encuentran en Facebook. Actualmente no tenemos y canal de YouTube en Cramer Electrónicos. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Gracias amigos por acompañarnos. Recuerden por aquí aparecerán también las redes sociales de Viewhouse. Muchas gracias. Recuerden darle like por aquí al video. Suscríbanse. Y pues nada, aquí tenemos Cramer con todas las soluciones para las que ustedes necesiten. Recuerden, pueden llamarnos para asesorarse sobre cualquier solución. Muchísimas gracias, Fernando. Hasta luego. Gracias a ti, Juan Pablo. Que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video